Comunidad, ¿cómo están? Nuevamente los re-rundown de Dill Grand Pedal. Nos colamos gracias a este buen amigo de nosotros, el Adrián Toussaint. El día de hoy se va a presentar a los chicos de moderato y vamos a grabar todo lo que podamos para este contenido. Nos vamos a abocar básicamente en el equipo de Adrián Toussaint que es el guitarrista que los acompaña en gira porque normalmente los demás, Jay de la Cueva, Iñaki y el otro guitarrista, pues la realidad es que ya tiene mucho contenido. Nos interesa que ustedes sepan lo que hay detrás de todas estas grandes bandas, así que espérenlo y esto es moderato en Dill Grand Pedals. Chicos, ¿cómo están? Estoy con mi buen amigo el Adrián Toussaint. Adrián es guitarrista y acompaña pues a varias bandas. Hoy le tocó con los moderato, veanme Adrián. Efectivamente, aquí andamos en el escenario de moderato, listos para rockear aquí en la feria de San Marcos, para darle con todo. Exacto, es la feria 2023 y nosotros quisimos hacerle este Bring It Down, porque bueno, ya continuo de moderato, pues ya la gente lo tiene en las redes, pero siempre hay guitarristas como él, que siempre está detrás de la escena que muchas veces, mucha comunidad igual no la puede conocer y queremos... Vamos a hacer prueba de pirotecnia, así que nos hagan las cargas. Sí, esto es parte del show y nosotros queremos ver. Vamos a empezar mientras hacen la prueba de pirotecnia, Adrián con unas preguntas básicas. ¿Por qué elegiste una Stratocaster guitarra? Porque vi que los otros chicos traen guitarra más Gips o más otra onda. Pues mira, te voy a contar de una vez, ustedes son los primeros que van a saber del lanzamiento de mi guitarra. Yo la verdad como que en la cabeza siempre tuve la idea de tener un instrumento que pudiera cumplir con todas las necesidades de cualquier género que se requiriera. Yo toda la vida he sido así fan, fan, fan de Hueso Colorado de Eddie Van Halen y pues como que siempre tuve esta idea loca de que ese güey consiguió un sonido muy particular con base en él encontrar su sonido desde su mueble, desde lo que él hizo, él escogió. Entonces como que yo siempre he creído que los instrumentos como tienen como que un alma que la persona que los toca se los va contagiando. Entonces yo decidí poco a poco ir modificando mi guitarra. Esto es una guitarra, una estrato estándar mexicana. Me la compré por ahí del 2013 y poco a poco lo fui modificando. Originalmente tenía un diapasón de palo de rosa. Decidí cambiárselo a Évano para tener un poquito más de solidez y un poquito más de, como es una guitarra que de por sí tiene muchos hoyos porque dentro de mi necedad y mi hype por las bandas de hard rock ochentero, ya igual como Rich Zambora que por cierto tiene una guitarra muy similar a la mía, Eddie, este, quien más te puedo, bueno, Steve Bay en sus momentos con Frank Zappa traía un estrato exactamente igual. O sea, vaya, el punto es que como que siempre me quedé con esta espinita de tener una guitarra con Floyd. Entonces de por sí es una lira con muchos hoyos, como lo pueden ver, o sea, hoyo acá, hoyote acá. Entonces traté de como de compensar todo lo de la falta como de resonancia con todos los elementos posibles, que entre ellos fue ponerle el diapasón de Évano, que es una madera un poco más densa, entonces dándole un poquito más de resonancia en ese sentido. Estrato, definiendo el estrato porque siempre he creído que la Estratocaster es la guitarra más versátil que hay. Entonces es una guitarra que te puede dar todos los tonos posibles dependiendo mucho de la dinámica que tengas como músico, ¿no? O sea, o sea... Vato. Me van a cerrar ahora acá. Ahorita les... Ahorita les... Ahorita les... Si, no te apures. Vamos. ¿Le puedes decir al... El poco? ¿Le puedes decir al... El poco? Este... Bueno, ¿qué más? Decidí igual una configuración... Single Single Homeboker. Pero tú se la cambiaste, ¿eh? Tú la cambiaste la configuración también. Sí, 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 sí. La vida y obviamente todo, ¿verdad? Todo. ¿También le pusiste el tremolo? Sí. Esta configuración se la hice yo con... Con uno de mis lauderos de confianza que se llama Ulises. Y otro laudero de confianza que se llama Toño Deza, que fue el que hizo todo el trabajo de laudería del puente. Pero básicamente le decidí poner Homeboker para poder compensar esa parte de... O sea, igual con una Single Coil puedes darle todo. Pero hay veces que se queda corto si no quieres sonar a Ingrid Malmsteen. Pero... Aquí traigo el set Single Single Single. Tengo una Tex... Bueno, dos Tex-Mex de Fender y una Puff Pro de Di Marcio. Pero que próximamente, gracias a mis amigos de Diels y de Seymour Duncan en español, estoy por recibir un set custom de Marisela Juárez. Que por cierto, ya me entregaron las Single Coils que son de los prototipos de Joe Bonamassa, que lo tengo aquí. Este, la configuración como la tengo aquí es... En la posición del brazo, en la primera posición tengo la Single Coil activada. Aquí, la clásica Stevie Ray Bond, pastilla de en medio y pastilla de acá. En la primera posición... Bueno, en medio, aquí tengo sonando esta. En la cuarta posición tengo esta Single dividida con esta, como una estrato clásica. Y aquí, yo le diseñé el circuito de... ¿Cómo se llama? El Coil Splitting. El Coil Splitting. Pero con una alteración en el circuito que aquí, obviamente la divido acá. Misma configuración, solamente que en la cuarta posición tengo, en vez de este Single, tengo este Single con esta. Y aquí en medio, volteé la polaridad de la pastilla para que pueda tener como una Telecaster. Y ya estas o se quedan igual. Entonces, pues, digamos que tengo la gama abierta. Gracias, vato. De casi todos los tonos. O sea, bueno. Gracias, güey. Muchas gracias. Como se puede ver, es igual. Te digo, las Stratos dependen mucho de la dinámica del músico. O sea, puedes tener cosas... Ah, esta una. Mucho de eso, va al... O sea, tiene mucha variable, ¿no? Igual aquí desde... A lo Stevie y ahora sí que básicamente esto. El trémolo, yo se lo modifique un poco. Sí era una guitarra que originalmente de fábrica tenía... Floyd Rose. Floyd Rose. Pero... X o Y razón, el Floyd que tenía ya no jaló y se lo decidí cambiar por un... No sé si lo conozcan, un sistema de una compañía de... Creo que es de New Jersey o de... No me acuerdo dónde. Que se llama Few Tone. No, honestamente es la primera vez que lo escuchamos, eh. Sí. Es un carnal que era... Creo que técnico, ha sido técnico desde Phil Collins de Def Leppard hasta... Y el güey sacó su propia marca de hardware de guitarras. Y es esta, que lo que... Yo le pongo con este, es el EVH. Ajá. Este... Bueno, rapidísimo. Es un... Es un... Un trémolo Floyd Rose convencional, solamente con algunos tweaks, que son los sin... Los... Los daditos, no acuerdo bien cómo se llaman. Eh... Son de titanio, para justamente evitar que se desgasten tan fácil y que se truenen, y da una resonancia un poquito mejor. Eh... Todo el... Los dos, este... Postes, digamos, también son de titanio. Y la parte de atrás, está hecha con un... Con un bloque de bronce. Igual para que tenga mucho mayor resonancia. Y a estos güeyes se les ocurrió una idea, muy buena, que es poner una parte extra. No sé si se puede ver aquí. Extra. En este hueco que siempre queda... Como... Vacío. Sí. Para por donde va. Entonces hay un poco más de masa para que resonancia. Y yo, le decidí poner un... Este como modelo, esta madre se llama Black Box. Que es un sistema de... Como de estabilización del trémolo, para que si se te llega a romper una cuerda, o llega a haber una... Una... Una bronca, tú sabes cómo es el clima de... Se te vence el brazo, whatever. Digamos que esta madre tiene un resorte, que lo que hace es empujar el bloque hacia adelante, para compensar la tensión de las cuerdas, en caso de que sienta que se está venciendo. Entonces no hay como una diferencia de afinación. Y si tú utilizas esto, que es el D-Tuna de EVH, también es muchísimo más estable. Que pues güey, por ejemplo, yo uno de los primeros shows que tuve como... Una de los primeros trabajos fuertes que yo tuve en mi vida fue con... Las víctimas del Doctor del Cerebro, que sigo tocando con ellos actualmente, pero ya un poquito más... Ha habido un poco más espacio. Era un pedo, porque tenía que llevar... Como esos güeyes utilizan muchas... Muchas canciones con afinaciones en Drop D, entonces tenía que andar cargando con dos o tres guitarras a veces. Y por las cuestiones de los viajes, giras, es mucho más efectivo siempre tener un instrumento que te cumpla bien. Entonces pues ya al final del día, después de todo esto, decidí ponerle este sistema, que lo único que hace es bajar la cuerda a Re y... Y ahí regresa a mí. Y la estabilidad, Adrián, con toda esta modificación, en cuestiones del pitch y de afinación, si la sientes así, muy estable ya con todo esto. Definitivamente muchísimo más estable de lo que era antes. O sea, obviamente también esta lira la traigo en friega y pues necesita de estarle dando cariño y dándole buen servicio. Pero es muchísimo más confiable de lo que era antes. Un guitarrista como de tu capacidad de giras, Adrián, con ensayos, giras, ¿cada cuándo le haces un cambio a tu guitarra, por ejemplo, de cuerdas y eso? Pues bueno, debería de decir que seguido, pero la verdad es que soy un poco codo, güey, y no compro cuerdas tan seguido. Que por cierto, hay saludos a mis amigos de Casa Vercamp que ya están por ayudarme en este tema. Pero bueno, yo diría que promedio de un... es que depende de la carga de trabajo. Yo diría más bien que un promedio de cuatro a cinco shows le cambio las cuerdas. Pero, por ejemplo, si va a haber un show, una gira, un tiraje de fechas seguidas, pues generalmente la llevo con Ulises Padilla que le dé servicio, afinación, ajuste y todo, para dejarla lista y que pueda aguantar como toda la demanda de chamba. Si quieres, vamos a pasar rápidamente a tu área de trabajo que vi que la compensaste. Y bueno, en su momento tuvimos el gusto de poderte ayudar con un neural. Quiero mandar un agradecimiento especial a mi compadre Joel, que fue la... Creo que yo fui de las primeras personas que lo empezó a joder con el rollo del neural, porque para mí era muy importante tener una unidad que fuera muy transportable. Yo utilicé Fractal prácticamente hace cinco años, desde que empecé a trabajar con víctimas y todas mis chambas. Fractal fue, pero era un pedo cargar con un rack de ese tamaño y volarlo, transportarlo. Entonces, cuando yo me enteré de la salida del neural y vi que tú lo estabas, me hicieron... La familia Diels me hizo el favor de conseguírmelo y soy el güey más que feliz. A ver, amigo, Adrián, vamos ahí para... Sabemos que tienes ahorita siempre compromisos y parte de pausión, pero rápidamente ya sabemos, toda la gente que conoce ya nos siguen. Sabemos que el neural es parte de la casa. Tú, básicamente, ¿cuántos efectos o cuánto es tu set de efectos para poder tocar, por ejemplo, con moderato el día de hoy? Pues mira, si quieren acérquense aquí. Aquí, como lo pueden ver, yo tengo asignado la pedalera de una manera que está hecha por escenas. Tengo dos líneas de diferentes amplificadores. La primera son todos los amplificadores como limpios, pero con un poquito de drive en diferentes modalidades. La primera que tengo aquí es literal, es un Marshall, un Plexi Super Lead en el Bright Mode, que yo controlo básicamente el nivel de ganancia con el volumen de la guitarra. O sea, aquí lo pueden ver. Un tipo de funk. Un tipo de funk. Un amplificador, pero con un drive que estoy utilizando la emulación del Centaur, del clon, que entonces está un poquito más cargada. Entonces, está manchada, pero tampoco llega tanto. O sea, puedo todavía articular. Oye, Medrían, ¿y los efectos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en las bandas, te lo checan el proyecto que lo traen? En este caso, los de moderato, ¿o tú a tu gusto lo haces? Yo lo hago a mi gusto, un poco a criterio mío y es como que yo también siempre he sido un güey que defiende mucho mi sonido. O sea, es como, güey, pues, yo soy este cabrón y tengo este tipo de sonido y espero que si me están buscando es porque sienten que mi sonido va de acuerdo al proyecto, ¿no? En el siguiente preset tengo justamente el mismo amplificador, pero con un compresor un poco rápido para tener justo... Así, y aquí es lo mismo nada más que con un delay estéreo, un tape delay y un reverb abierto para poder tener literalmente todos estos... y tener la misma cantidad dinámicas. Y así lo tengo ya bien. En sala eso nos ayuda muchísimo porque abre un poco la señal y le doy como... como muchísima más textura a lo que está sonando de aquí en el escenario. Luego, de aquí nos pasamos a la siguiente sección que son literalmente las distorsiones ya fuertes de acompañamiento que es lo que estoy utilizando. Bueno, aquí solamente tengo un gabinete sonando que es un 4x12 Greenback del 75. Esa es como mi selección de las... del gabinete. Que lo tengo paneado con dos diferentes tipos de micrófonos. Un 57 y un ribbon. Y aquí tengo pues el Bright de Plexi. Luego nos pasamos acá abajo, que gracias también por mi mica. he hecho muchachos de Dils. Que aquí le cae, le llueven cubas y chelas y pirotecnia, entonces es un paro. Luego aquí pasamos a mi... como mi distorsión main, que es un 51.50 de Van Halen. Pasamos ahí, que esto es sin ningún delay para justamente todos estos acompañamientos de... a mi en lo personal siempre me ha gustado tener como esta referencia del... o sea, tener el Slap Delay para tener una como referencia estéreo más fuerte. Ahí está, ahí se alcanzó a escuchar un poco más del delay. El siguiente es un poco lo mismo, pero es el mismo amplificador con un poquito de carga en los graves. y... o igual, el Clone Center para empujar un poco la señal hacia enfrente, en cuestiones más lead dentro de las rolas, que no sean solos. O sea, en cambio, no sé, de que estás... Cualquier pendejada, ¿no? Y acá tengo el que es el preset de solo con un compresor, un... como que sería... El 11... ¿qué es? 11.76 de... como si fuera un 11.76... A ver, Jago, ¿cuál es? 87, güey, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, con un compresor, el amplificador a todo, como lo hacían antes, y un delay y un reverb un poquito más largo para tener justo... No, eso es espectacular, la realidad. Oye, me Adrián, una de las preguntas que yo tenía, porque yo uso Fractal en realidad, pero tú como guitarrista que te acabas de mudar, como decías de Fractal a Neural, sentiste mucha la diferencia. Obviamente sé que te cambiaste por la cuestión de practicidad, pero ¿tú cómo sientes la diferencia tú como guitarrista? ¿Sientes lo mismo? ¿Sientes menos? ¿Sientes más? ¿Sientes mejor? Mira, es como... es extraño, porque la verdad, yo creo que... ya a este punto, todos suenan increíble, güey, la neta. O sea, he tenido la fortuna de probar Head Rush, el Kemper, Helix, Fractal, Neural... La verdad es que el sonido está muy... O sea, ya el sonido que llegan todos los aparatos es muy bueno, está muy cercano. Por la razón por la que yo me mudé a Neural es que siento que fueron un poco más cuidadosos, como en el sentido... como en la esencia de los amplificadores. No sé cómo explicártelo, como que hay amplificadores que tienen unas características muy particulares que dices, güey, claro, suena a un 800, suena a un Twin, suena a un... O sea, como que hay ciertas cosas que la verdad ni siquiera te sabría decir qué son, que le dan esa como característica de, ay, güey, claro, sí suena a un Twin, pero suenan... ya todos suenan muy bien. La realidad es por la que yo me cambié a Neural es por la practicidad de la forma de moverte y que la interfaz es muy fácil de usar. O sea... Y ya acabas de sacar la interfaz para computadoras, ¿sabías? ¿Para qué? Ya que has sacado la interfaz de computadoras, si estás actualizado. Yo te actualizamos, nosotros ya fuimos al NAM y lanzaron la actualización para computadora como Fractal. Ok. Y te va a dar obviamente una perspectiva más rápida. Desde por sí era rápido, pero ahorita va a ser más rápido. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, a mí lo que me daba un poco de pereza del de Fractal antes era que yo tenía que andar cargando con el pinche rack mi computadora y era como, ok, suena brutal, pero... O sea, de que, oye, por ejemplo, Jay es una persona muy clavada en cuanto al sonido de sus integrantes, ¿no? Entonces había veces donde también dependía mucho el humor y de que, ¿sabes qué? Tienes mucha Distort. Puta, ¿cómo le bajo al preset de Distort en el Fractal, güey? O sea, ahí te voy con la compu, conectas, ajusta el preset y aquí es de, güey. Tan sencillo. Te metes, picas, gain y listo. Se acabó, güey. Asunto resuelto. Claro. ¿Sabes? Déjale, güey, arreglo, que no se vaya, güey. Este... Entonces eso a mí me mató, güey. La forma de resolver las cosas es muy sencillo. Entradas, salidas, asignar pedales, ruteo de señales muy práctico y muy intuitivo. La verdad, a mí me fascinó. Tan es así que logré conseguir que Jay se comprara uno. Si lo vimos por allá, en el enfrente de haber sabido, te habías mandado un shield para que se lo pusieras al Jay, que no lo ande amadreando. Pero bueno, después te lo hacemos llegar. Sí. Pero está a poca madre. Jay toca ya con Neural también porque los amplis, ¿qué onda ahí o qué? Los... Mira, el ampli que tiene Jay aquí, que son esos dos que están ahí, no sé si los alcancen a ver. Son amplific... Uno de ellos es un amplificador Sper y el otro es solamente para referencia en el escenario. O sea, Jay, en su momento a mí me pasó lo mismo, pero como que tener la referencia del amplificador atrás que te esté pateando con esa presión sonora, luego es muy importante. Y entonces él decidió mantenerse así, de hecho, ni siquiera ocupa el... ¿cómo se llama? ¿Qué está arriba, no? No, sí lo utiliza, pero utiliza solamente la sección del amp, ¿no? del power amp. O sea, se brinca el preamp y utiliza solamente la potencia para el gabinete y ya. Entonces, así él tiene una referencia de los... O sea, en INIRSK literalmente sale del Neural directo a la consola de monitores y le regresan. Misma señal a la consola, a front of house. Y tiene side feel, entonces ya está como muy bien cubierto. Yo la verdad es que ya llevo un buen rato utilizando procesadores y me siento muy cómodo con mi mezcla en los INIRS. Y ya estoy a toda madre. Qué chingón, me Adrián. No, pues me Adrián, pues te agradecemos. Mira, podríamos hablar de más cosas en este canal, creo que si no poco a poco. Primeramente queremos agradecer a ti, Adrián, que nos hayas dado la oportunidad. Acá estamos de la cámara, perdón. Queremos agradecer, pues porque estás por todo, a toda madre con nosotros. Gracias a ustedes por hacerme el paro con esta. No, no, ¿cuál paro? Nosotros de repente las bandas se ponen a cama y las personas sin... No, de repente no quieren hacerte contenido. Y la realidad es que el canal está hecho, Adrián, para que la gente siga viendo cómo se hace en escena porque viene otra generación, ¿no? Claro. Yo vivo en Estados Unidos. El proyecto nació, de hecho, en Estados Unidos de The Deals. Yo sigo tocando, mis cuates siguen tocando. Y nosotros más o menos estamos sin mis cuidos en el gremio, pero la gente de repente no sabe. Entonces ver a una persona como tú, que da este contenido de valor para nosotros totalmente gratuito, y con la amabilidad que te portaste desde el inicio, en este canal lo decimos. Te hace más grande de lo que ya eres y yo te deseo el mejor de los éxitos, Adrián. Y además confirmamos nuestra lealtad y amistad contigo para cualquier otro proyecto que puedas tener con nosotros, poderte apoyar de cualquier manera. Vemos que estás batallando de las cuerdas, ya lo dijiste, vamos a hacerte también llegar a unas cuerdas. Un tal y más cómodo porque esta madre lo veo medio incómoda. Está buena, pero... Ya me lo acabé, güey. O sea, mira, son ese tipo de cosas que ya para terminar, que no se da cuenta uno, que no se da cuenta cuando estás en... En quién? Que todo brilla desde el... En el... ¿Cómo se llama? Cuando estás de tour, pero la realidad es que te vas cayendo a cachitos, güey. O sea, yo ahorita veo. O sea, llegó a... Tuve un show justamente aquí con otro proyecto en el que tocó. Ahí. Con Lazo, dígame. Aquí en Aguas, aquí en Aguas. Aquí en Aguas Caliente estuve de show con Lazo hace dos días. Ah, ¿tú tocaste con Lazo? Sí. Cuando resolvimos el Neural. Ah, pues sí. Era mi guitarra. Ese era yo. Y regresé sin el tornillo del puente del Floyd, yo así de ta madre. Y aquí, como era tú, utilizo el Floyd un chorro, entonces bueno. Pero bueno, así es esto, ya cuerdas están a punto de deshacerse. Este, pero bueno, aún no tiene que salir adelante y... Bueno, ustedes fueron la premisa de mi guitarra del... El prototipo del Adrián Toussaint 0010, así. La acaban de ustedes ver en premisa. Excelente, Adrián. Pues te mandamos un saludo y pues aquí vamos a estar teniendo más contenido. Él fue Adrián Toussaint, guitarrista de muchas bandas. Ya nos dijo de... Vamos a sacar de Lazo para que sepan que era la guitarra de él. Moderato, Víctima Doctor Cerebro y una cantidad de artistas que él ha sido acompañando durante toda su carrera. Y pues te agradecemos nuevamente mi buen Adrián. Muchísimas gracias, hermanos. Y pues a la orden, lo que necesiten, ya saben que aquí estoy para servir. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Señor Armando? Sí. ¿Eh? Ok, ya. Gracias. 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 Gracias.